Gloria a Dios, uno, dos. Seremos unidos en la fe y en el amor. Tanchito es una persona que es bien bondadosa, a pesar de su discapacidad, a ella le gusta colaborar mucho en la iglesia. Es una hermana luchadora, son cuatro hermanos que son no videntes, que nacieron de nacimiento con discapacidad visual, pero a la vez Dios los ha bendecido mucho y se desenvuelven, Dios les ha hecho desarrollar los otros sentidos. Cantan, tienen el don de cantar. A veces yo le pido un favor, siempre me ayudan, no se me niega cuando yo le digo algo que necesito, que necesito comprar algo, ella me ayuda. Bien bonito, verdad, que sí me gusta llevarme bien con ella porque es mi hermana. Buenas tardes, mi nombre es María del Tránsito Santos de Jesús, soy casada. Me siento muy feliz de que Dios me da la vida, pero también soy no vidente, pero me siento orgullosa. Mi mamá siempre nos enseñó a luchar, ella hacía tamales para que yo los llevara a vender. Entonces mi mamá me dejó buen ejemplo y ya me quedé yo vendiendo dulces, pero no es un negocio que tengo, sino que es un botecito de dulces que tengo, que es un botecito transparente para que la gente lo vea. Y también puedo hacer masajes, mi esposo también. Y así trabajamos los dos y nos ayudamos. Y las personas dicen que les cae bien. No hay que darnos por vencidos, hay que salir siempre adelante. Y siempre nos ha gustado primero confiar en Dios porque si no fuera por Él no estuviéramos aquí, no estuviéramos vivos. Estuve en la escuela de Ciegos, Centro de Rehabilitación para Ciegos Eugenia de Dueñas, ahí estuve. Y a la edad de los 17 años, cumpliendo quizás los 17 años, me metía a la clase de masajes. Ahí aprendía a dar masajes. Y allí practicaban los mismos alumnos que llegaban. Y también he trabajado en radiocomunicación así de moduladora, bases de taxi. Atendía un radio, a veces hasta tres teléfonos me ponían y hablamos en clave. Así he ido yo luchando siempre. Ahorita ya no tengo de ese trabajo, pero los masajes los hago siempre. ¡Qué valió! Yo creo que no quería que lo miraran. ¿Por qué? No, mentira. Tremenda pieza, ¿no? Aquí está. Y yo le doy gracias a Dios porque me permitió casarme por la iglesia donde manda la Biblia y poder honrarlo a él en lo que se pueda. Pues yo le pedí a Dios para un esposo bueno, un esposo que me quisiera y que solamente fuera mi esposo. Y que yo lo amara y que fuera conmigo bien tranquilo y que nos supiéramos comprender. Y yo le doy gracias a Dios porque así fue, así ha sido, hemos tenido altos y bajos, pero la vida tampoco, como dijo el sacerdote, que no todo es color de rosa. Hay dolor, hay alegría, hay alegría, pero si la vida no tuviera problema, no tuviera sabor, ¿verdad? Bueno, cuando él me empezaba a tocar la mano yo sentía, hay amor, hay amor. Y mi corazón palpitaba y decía yo, ah, pues entonces él va a ser, no podría decirle a mí de naranja, sino que toda la naranja. Yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Porque me da un buen esposo, yo lo quiero mucho y, este, mucha gente me decía, pero, pero que él me decía, ¿cómo es eso? Me decía que no estés casado, pero como yo le estoy orando a Dios y para Dios no hay nada imposible, le decía yo. Y a mí no me importa lo que la gente diga, le decía yo a él, porque el amor es ciego como los ciegos y el amor va donde el corazón dicta. Entonces, nadie, pero nadie puede impedir ese amor, más que solamente Dios puede bloquear alguna cosa que ya no sea conveniente para nosotros. ¿Qué chicas, mi amor? ¿Dónde estás? Mucho chiquito. Te felicito. La realidad es muy linda. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Siempre vamos a venir a la iglesia, ¿sí? Sí. A nadie. Y yo antes la había escuchado cantar, pero también la había visto caminar por ratos a ella, cuando ella conoce un terreno no usa el bastón, porque tiene una mucha habilidad, pero yo no me puedo desplazar solo. Y yo estaba admirándola porque hacía eso y ella es cieguita. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña, yo a veces me gustaba jugar agua o cualquier cosa que un niño hace, pero conforme fui creciendo, uno ya va madurando. Y mi sueño ha sido siempre, me ha gustado cantar, cantarle a Dios, porque a Él es que le merecemos la voz. Mi sueño es, como siempre, darle a conocer a la gente mi capacidad, que aunque nosotros no vemos, pero tenemos la capacidad que Dios nos da. Mucha gente nos dice, son inválidos. No, inválido no es ni aquella persona que está en silla de ruedas, porque siempre sirve para algo. Así que nadie es inútil, todos somos iguales, sea de una u otra manera servimos al prójimo. Hay muchas personas que nos discriminan y dicen que, y ya este ciego, a veces hasta siempre se expresan mal este choco, para qué va a servir, y que hasta cuando lo ven a uno, si es posible, y tienen carro, hasta el carro le quieren tirar a uno. Discriminación es algo como que lo tengan a uno que no sirve para nada, y que vale más que al otro. Así, eso siento yo. Y yo le quiero demostrar a las personas que nosotros podemos. Lo que le puedo decir yo a mis colegas mujeres, que no se sientan desanimadas, que se sientan contentas, que somos bellas ante Dios, y que somos hermosas, y que no importa si es alto, si es bajo, si es pechito, rellenito, le podría decir yo. Dios nos ama así como somos. Yo les mando un apretón de mano, un abrazo, que sigamos que la vida es un don muy lindo, precioso de Dios. Creo que hasta ahí me voy a quedar porque tengo mucho que hacer en la casa.